Música Tracy modeló al bailar en una prueba de cumbia Tracy comienza a bailar a ritmo de bongo y tumba Tracy, Tracy, Tracy Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, prenda un mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, prenda un mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Baila cumbia nena, báilala con tu pollera Morte y mix